Los gritos de Miley, Miley retumbaban en las afueras del Hotel Cheraton, donde centenares de fans esperan a que la cantante se asome y los salude. Ojalá que llegue, la estamos esperando desde muy temprano. Todos queremos que salga. Pero, ¿quién es Miley Cyrus? Su verdadero nombre es Destiny Hope, lo que traducido sería Destino Esperanza, y con tan solo 19 años, ya posee tres discos que han liderado los rankings estadounidenses, nueve películas y un libro. Su padre, famoso cantante de música country, desde muy pequeña la inició en el mundo de la televisión, llevándola a sus grabaciones en donde ella misma mostró sus ganas de ser actriz. Comenzó a tomar clases de canto y actuación, hasta que alcanzó la fama en el año 2006, cuando interpretó el papel de Miley Stewart y Hannah Montana en la serie de Disney. El éxito fue a nivel mundial y la catapultó a la categoría de ídolo adolescente. Es la estrella juvenil más rica del mundo y no está ausente de polémicas. Una foto para la revista Vanity Fair, desnuda, tapada solo con una sábana, provocó el enojo de los padres y tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por las críticas cuando apoyó el matrimonio homosexual. Santiago es la tercera parada del primer tour sudamericano de la cantante y ya se han vendido casi 4.000 entradas para su presentación de este miércoles. ¡Gracias!